Patrimonio geológico Patrimonio geológico. Debemos tener muy presente que el único registro de la historia de nuestro planeta se encuentra en los materiales geológicos sobre los que se desarrolló y evolucionó la vida. Las rocas y los fósiles que nos rodean son la memoria de la Tierra, claves para la comprensión de los cambios y los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro planeta durante millones de años. El patrimonio geológico, que es lo más valioso de la geodiversidad observable, es un recurso natural no renovable, cuya destrucción es irreversible. Es necesario conocerlo, valorarlo, protegerlo y difundirlo, permitiendo así un geoturismo sostenible y su geoconservación. Eso es lo que se ha pretendido hacer aquí en Montsagro, donde siguiendo las vistas que nos dejaron los trilobites hace 480 millones de años, se ha diseñado una georruta que nos permita conocer cómo era la Tierra en ese momento, cómo eran y dónde vivían diferentes organismos, como los trilobites y los gusanos, por qué desaparecieron y cómo dejaron sus huellas, para que ahora, tanto tiempo después, aún sigan conservando. Montsagro es un museo al aire libre del Ordo Cívico. Debido al movimiento de las placas tectónicas, hace unos 480 millones de años, la actual península ibérica no se encontraba en la posición actual. De hecho, se encontraba parcialmente emergida en el hemisferio sur, relativamente cerca del polo, adosada al supercontinente Godwana. Por este motivo, las aguas de los mares en las cuales se generaron todas esas huellas, eran considerablemente más frías que las actuales. Durante el Ordo Cívico, había cuatro continentes, la Orentía, Siberia, Báltica y Godwana. La Orentía, formada por la América del Norte y Groenlandia, se mantuvo en las zonas ecuatoriales. Tanto Báltica, formada por el norte de Europa, y Rusia, como Siberia, se sitúan en las zonas tropicales. Godwana era el continente más grande, incluyendo parte de África, Sudamérica, Australia, India y Antártida. Se encontraba próximo al polo sur. Todos ellos se encontraban divididos por tres grandes océanos, la Petus, Pantansana y el Paleotenis. ¡Suscríbete al canal! Las grandes extinciones de la historia de la vida. A lo largo de la historia en la Tierra, la biodiversidad ha sufrido varias caídas importantes, que se conocen como extinciones masivas. En algunas de ellas, ha desaparecido hasta el 90% de la biosfera. Las causas para explicarlas son los cambios terrestres, que son cambios climáticos, vulcanismo, excesivo, variaciones en el nivel de los mares, movimiento de continentes, reducción de provincias biogeográficas o bien extraterrestres, asociadas al incremento de cuerpos celestes que caen en nuestro planeta, como meteoritos o asteroides. ¡Suscríbete al canal! La plaveofauna del ordo cívico. Durante el periodo ordo cívico, 480 millones de años, el paisaje que ahora tenemos en nuestro alrededor tenía un aspecto muy diferente. Se trataba de un mar de poca profundidad y aguas frías en el que había gran cantidad de organismos. Pero los grandes protagonistas que dieron lugar a las huellas que adornan muchas de las fachadas de Monsagro son los trilobites y los gusanos, los cuales, al trasladarse, esconderse o morar en el fondo marino de aquella época, dieron lugar a dichas marcas. Monsagro 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 Buenas chavales, hoy nos hemos desplazado hasta Málaga para hacer el Caminito del Rey. Lo que en su día fue una de las rutas más peligrosas del mundo, hoy la puede hacer cualquier persona gracias a la labor de reconstrucción que se ha hecho. Ahora, vamos para adentro.